¡Uy, vejime, chicos! ¡Let's go! Tengo el sitio, ¿eh? Tengo el sitio, chavales. De una. Voy a morir, hermano. Me hace un saco y me lo voy a plantar. Ya me está persiguiendo un lancero piojoso, tío. ¡El dorra aquí este! ¡Ah, pues vámonos juntos! Me voy a hacer un martillo. Me voy a llevar el saco este que me puede... ¡No miro a marcha! No. Segundito. Procede a comerme el rabo. ¿Dónde vamos al final? ¿Qué llama Clare? A 25, L25. Hay tres cuevas allí. Vale, me la marco. Aquí hay muchos farmeos, ¿eh? Bro, 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 bro. Yo estoy picando cactus. Bro, 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 bro. Muero, 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 muero. No te creo, bro. Muero, 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 bro. Muero, 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 muero. De los lobos, bro. A 10 de vida. Voy cagao. Hay aquí un 2x1 y mucha gente muerta. Aquí tenéis saco todo, ¿eh? Dime dónde estás que voy. Vale. Llevo muchísimo, ¿eh? Es que no disparas. Mira, bro. Estoy a 4 de vida. Adiós. Son muchos, son muchos. Vete, 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 volca. Estoy muerto, estoy muerto yo. Yo muero. Vete, Tore, que tú tienes el farm. Ya, pues yo voy bien. No me persiguen, bro. Uf, 38 segundos. Es que iba a 30 de vida, tío. Están aquí con arco. Yo me voy nadando, ¿eh? Sí, sí. Y con arco estaban hasta aquí, brother. Hay muchos farmeos, bro. Muchos, muchos. Están picando. A ver, voy a dejar que se piren. Creo que quieren buildar ellos aquí también, ¿eh? Ahora un triángulo para el otro lado. Pero así ya me vale, ¿no? Están pusheando la base. Se pueden comer 7 zurullos, bro. Buena. Gracias, Miguel. Cierta. Va uno dirección de nuestra casa a buildear, ¿eh? Se ha puesto un saco. Y se lo está dando a alguien. ¿No podéis venir? ¿Lo matamos? Va, 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 va. Dale, dale, que va ha tocado, va ha tocado. Muerto. No ha visto, no ha visto. Tiene balletas, ¿eh? Va lleno. Pero va lleno. Nos pushean. Quédate aquí detrás. Quédate aquí detrás de la piel. ¡Oyo! Ven, 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 ven. ¡Oh! ¡Oh, ya sabe! Vale, en este agua se hace un vasoplón, ¿eh? Te ha matado a mí. Da igual, te mataba a él también. Darme un saquillo, por favor. No hay más saco, bro. Mentores, te dame un arco. Yo me iría de una al eso, al metro, ¿eh? A ver si me saco aquí para un set de buzos, gente. Estos que se han hecho en filo, que sepáis que ya pueden tener rebos, ¿eh? No puedo tanquearlo, ¿eh? Vamos, vamos para allá. Dale, que estoy a 25 de vida. Poca vida, poca flecha. ¡Oh! ¡Hopo! 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 Perfecto Dame una jeringa, por Dios Me queda uno aquí Y ese no lo puedo lootear Tengo en la subida, gente, algo para sentarme Oye, este me va a dar, eh, me calienta Me calienta, chaval, ¿vale? ¿Me lo como o no me lo como? Lo que pasa es que no Madre mía La luvia, gente, la luvia He matado He desperdicado una flecha Yo si me dieron una armita Deja de darme balas de pipa Vete, vete Me murió Ocho flechas ¿Qué decís? ¿Que me lo hago o que no? ¡Epa! ¡Epa! Me quedan tres Me queda ese del fondo Y GG No puedo recolestar ni una flecha, ¿no? Venga, ven Una menos Deja de darme Deja de darme balas, loco Yo voy a subir Me veis de un alfoblado, eh ¡Oh, my God, bro! ¡Dios! Si tinta de Scrap, loco Un buzo ¡Oh, my God! Creo que le... Es que con botella sin buzo Esto va a recoger ahora este hombre, si no ¿Sí? ¿Tiene barca? Sí Sí Una Goblin frente a la salida del silo, eh Ahí lo dejo Ahí viene, ahí viene mi amiga Te meto las cosas en la cajita, ¿vale? Ten cuidado que no se suba ningún piojoso de esto Dame... ¿Vale? El Scrap Perfecto Pues ya está, brother Un last Tengo un melee pa' ti, Volka, eh Si quieres Y tengo arco y de todo ¿Dónde estás? Bro, la tirolina no son una mierda Voy pa' ti, eh Voy pa' ti Voy pa' ti en... No, no, no Hay dos arcos Hay dos arcos aquí abajo Sí Sí Vale Jugamos este domingo Este domingo ya, ¿no? Sí No, no está ¡Eh! Arco, 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 arco Toma, 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 toma Toma ¡Un hacha! ¡Oh! Toma ¿Ha matado? ¡Se ha matado solo! ¡Se ha matado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Todavía has preguntado ¡Oh! 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 ¡Corre, corre! ¡Métete allí! Quita lo de subirse ahí, tío Vale, nada, dormí Vale, vale Hola Hola ¡Mátalo, Volca! ¿Me han matado? No lo han matado, pero... No, no, no tengo... Llega otra ¿Me hace otra? ¿Me mete en la casa? Me llevas a... Me llevas a por una barca Y vamos los dos en barca Y así trae Guardamos el scrap pa'l tier 2 Bro, una puerta de madera, ¿eh? Volca Menudo dip tiene, ¿eh? Voy guardando todo He dejado un moto pico en base, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, me ha salido una caja roja Hostia ¡Gostoso! Miguel Carrileando Tenemos bastantes compos, ¿eh? Me voy a craftear con vuestro permiso Un fusil de agua ¿Un qué? Un fusil de agua Un pincha uva ¿Vosotros vais a reciclar? Sí Tenemos azul, chavales ¿Ya? Sí El primer pescado que abro Qué buena, bro Ahí te he dejado yo uno, ¿eh? Pues vaya la... Vaya... Si lo nos vamos a hacer, ¿eh? Pero ve al faro, brother No, no Al puerto, no, ¿no? El faro está muy lejos, hermano Sale, no sale Mucha más save, brother Lo que quieras Yo no veo save el faro En un whip Zona respawn La verdad, ¿eh? Hay gente arriba ¿Los veis? Sí Dos Y yo ahora si no llevan semi No, vaya esta Les puseamos Son dos Como debáis Esos han venido en barca Están haciendo lo mismo que nosotros Tiradle Uno lleva hit Y yo también llevo hit, ¿eh? Tenéis que darle Yo vi muy tocado Uno se ha partido Y las piernas se ha tirado por detrás, ¿eh? Pollo, búscalo Hay que matarlo Pollo por detrás Pollo por detrás ¿Lo ves, pollo? No Se han partido las piernas, ¿eh? Está nadando Está aquí en la barca, ¿eh? En nuestra barca Me ha llevado aquí Muerto 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 Vale, 300 de scrap Cositas ¿Qué dices? 300 de scrap No, 57 de scrap Perdón Ah Pues falta uno que se ha partido las piernas, loco Te has dejado la ballesta aquí ¿Queréis ballesta? Pues tirad esta Oye, pollo Estás muy faltón, ¿eh? ¿El faro bien? Qué bueno Sí Dominado Yo voy a 300 de scrap ¿Mini? ¿Mini, eh? Uh ¿Dónde está? Míralo arriba Ahí vienen Pues vienen, ¿eh? Os van a aterrizar Sí, sí, sí ¿Tienes buzo? ¿Tienes buzo? No Me voy, ¿eh? Hermigueza Dando una llamada, ¿no? La ha soltado arriba, ¿no? Me voy, me voy Sí, sí Lo tenía arriba Vete, vete, vete No tengo los Él se ha matado No tengo los, brother No tengo los, brother ¿Puedes bajar? No Los tengo encima ya ¿Qué tiene Dando? ¡Slam dunk! Me han guondeado, tío Muertos los dos Tenemos mini Looteame, looteame ¿En serio? Te puedo levantar Ni de coña, ¿no? Sí, sí te puedo levantar No, hay otro ¿Cómo son tres, bro? Muerto, muerto el otro también El de la Python Todos muertos Lootea, looteame Y vente, porfa No Sigue vivo Bro, le he metido doble mocha ¿Cómo? ¿Qué arma tiene el de arriba? Ahí, Tom A ver si podemos hacer algo Ahora sí Ahora tiene que estar muerto, bro Voy para allá Hay 500 de scrap en mi cuerpo, eh 11 de vida Bro, es que me va a matar Voy a intentarlo, ¿vale? No veo tu cuerpo, pollo No me la quiero jugar a tirarme, ¿vale? Ya, si no está muerto Yo me he marcado mi cuerpo, ¿vale? Bueno Pues tírale rápido El pavo tiene la suerte de su vida, bro Le he pegado ante 5 hits Mocha ahora otra vez Y no se muere Yo no me puedo de ir de aquí En verdad hasta que lo mate, eh ¿Está viniendo Volca? Es que me van a venir los compis, tío Son dos arriba en el heli, eh ¿Sí? Sí Ah, entonces eran otros los que yo he matado Entonces han venido cuatro, bro ¿Qué hago? ¿Me intento ahí? Es que yo no sé dónde está el cuerpo del pollo Voy a intentar lutearlo yo, a ver ¿Me hago un revo y os intento ayudar? ¿Cotete el globo? Sí, 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 por favor Hay un tío nadando, eh Vale ¿Puedes matar al que nada? ¿Dónde está el que nada? A la izquierda hay uno, tío No pasa nada, no pasa nada ¿Mucho no? ¿Al de arriba? ¿Sí? Vale, ¿dónde está tu cuerpo, pollo? Lo looteé y me piro, bro Tengo buceo al esta, bro Sí, sí, lo tengo Lo tengo, bro Tengo todo, bro Vete, vete de ahí, vete de ahí, brother Hasta luego, Luca Te está yendo un buzo, eh Que me está yendo un buzo Recójame, bro Te está yendo un buzo, te está yendo un buzo Vete de ahí, vete de ahí Hermano, cómo no se mueren No sabéis la paliza que le he pegado a los de arriba del faro, eh Se han venido dos en mini y cuatro en barca Madre mía Se van, se van Me están buscando, eh ¿No podía alguno pillar la barca y traérmela? Intento Tiene 100 de low, se van, se van Yo voy a ir para allá, eh Con el globo La barca tiene 100 de low puesta Si me la trae, mejor Tengo barca, tengo barca ¿Tiene barquita? Si Tengo rebos, eh ¿Ellos qué tienen, Python? Python, los dos Yo no sé cuántas mochas le he pegado, tío No se morían Por eso no se morían Porque eran dos, quizás, ¿no? Claro Si le daba a uno, me salía al otro Tirando para casa, chicos Con barca Una barca de tres Estoy llegando, eh Estoy a cuatro cuadrantes tuyas Y yo pirándome Pero yo voy en globo Les disparo para que no te pegan Vale, los tienen set No, no, no vienen a por mí Están pillando y barriles Oh, oh Me vienen Me matan, bro A 10 de vida Y desangrado Me han pusheado Me han pusheado Me han pusheado ¿Cuántos son? Tres Los he reventado, eh Pero me desangro Tenéis que venir a mí Tenéis que venir a mí Estoy aquí abajo tuya Ahí yo no puedo llegar, bro ¿Qué llevas? Llevo un revo Me tengo que subir en algo y curarme, bro 5 de vida Me caigo bondad Tiene una balsa aquí, mira Están ellos, están ellos No, 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 suba No llego, no llego, bro Mira que bondad, eh Me caigo bondad Vete para la orilla Vete para la orilla No llego, no llego Cuatro de vida Tres de vida No llego, bro Son cuatro, tío Quédate ahí No llego Me caigo bondad ya, eh Dos de vida Uno de vida Estoy bondad, bro Tienes buzo Si te tirara y me levantara Sería Jesús, bro Nah Siete segundos Llévame ahora Y me tiro a lootearme, bro O tírate tú Y lootearme Morí Llevas pincha uva y todo O sea que Llevas la smg también Y la pedo Sí Vale Hostia, chavales Que me he dejado el scrap allí No, mienta Rolero No te lo crees ni tú Yo me puedo hacer la misión Luego del tiburón Si hace falta, eh Escúchame Tier 2 Y nos vamos allí a la nieve A la islita A farmeárnosla toda Con el motopico Me gusta Y nos hinchamos Ahí Azul Hay tier Te están dando caña Oye, era Dame mi smg Hazte tú un semi ¿Tenéis aprendida la refi? Amigo mío Yo voy Ya voy bien Para vosotros Yo me he hecho Un azul La meto dentro La voy a meter ahí Detrás de las piedras Esta, ¿vale? Métemela detrás De las piedras La barca La deja aquí escondida Le pongo la marquita ¿Vale? Veo Un full aquí arriba, eh ¿Dónde? Full cabeza a hueso Pero creo que lleva armas Justo aquí a mi derecha 130 Vamos Cerca Creo que vive aquí Sí, vive aquí Silencio Se te escucha Vale, va a campear tú Poneros sacos por aquí Chavales, poneros sacos Hostia, yo no me lo he puesto Me lo pongo ahora Pica, pica Pica ahí con el motopico, brother Muertos los dos Buenísima Tengo el azufre Ten cuidado Ten cuidado Sacos, eh Sí Me cierra No pasa nada Da igual He pillado el azufre 2000 de azufre Buena ¿Te has salido? Sí, me he salido ¡Eh! ¡Me da, me da, me da! Detrás de la casa Muerto Buena, buenísima Pues qué susto Me ha pegado Me ha pegado la oreja El semi, tío Toma Miguel, ven Otro muro Tú tienes dos, ¿no, Tore? Yo tengo cuatro Vale Ahora te doy más muros, ¿vale? Para que todos vayáis bien También te digo Estos son gente, eh Son tres o cuatro Había cuatro sacos Nada más que en la entrada Cuatro sacos, eh Nada más que en la entrada Y ya ha habido uno Que ha aparecido dentro Pues imagínate Os digo yo que Esta gente De farmearse la isla Tienen cosas ahí, eh Ya Mira, son tres puertas O una pared de piedra A ti te llaman Caló Lleva dos Miguel, debajo tuya Muerto Ahora si queréis Le saco Con esta piedra Puedo sacarle Los jones a la base, eh Sácasala, sácasala Ya, explícate todo esto Y ya nos vamos Y aseguramos un poquito más Tiene allí dos piedras más Donde está el top Me ha dado uno aquí Ok Food Sabine Vale Venga, vámonos Eh, poned la refinería Mientras buildeas, loco Voy a hacerme los bots de aquí O algo, ¿no? Pues si ya ha terminado ¿Ah, sí? Pues vámonos ¿Qué vamos a hacer, chavales? Nieve, ¿no? La base esa es grande, eh Mira, aquí hay barca Si queréis Dejamos esto por aquí Es grande Pero porque de ahí Mucho farmeo, ¿no? Porque sean muchos Están picando, eh Bro, pelotas de goma Yo me pistaje a mi colega, eh No, no, pero Tiene que llevar mucho, eh Le he dado otra, le he dado otra Tiene que estar muerto, hermano Yo le he dado otra, bro Qué asco de SMG, eh Míralo Damos toda la vuelta Yo ya estoy lleno, eh Os puedo llenar Vais llenándolo Vais llenando Aquí tienes dos ¿Ya habéis acabado? ¿Vámonos? Sí, si queréis ir a... ¿Vais lleno? Pues vaqueamos Yo llevo 5000 de piedra nada más Y 3.000 de metal Y Volca 11.000 de azufre Vámonos, vámonos 11.000 de azufre Vámonos, bro No, 11.000 de piedra Ah, digo, tío Lo quemamos ya Boom, boom, ya Me voy a bajar La bloco A sacar más compo Y sacamos la tier 3 Nos quitamos la voz de Yuki Nos quitamos la Letuki Volca 20 ¿No hay nadie? No, y están los bots Todos Ya, me acabo de encontrar Ya, dos DB Nada más, entra Vale Están los bots Esto deberíamos de controlarlo, eh ¿Hay más buzos? No lo sé Pero unas malas Te subo la aleta ¿Traer un azul? ¿O no vale para nada el azul? Tengo aquí el azul, la puerta Creo que sí vale, eh Creo que hay cajas Sí, sí, sí El azul vale Aquí está la tarjeta roja Joder, es como entrar Y una tarjeta roja, eh ¿Eres tú? Me han subido, eh Me adelató Me adelató un pulo Al pozo ¡Vurcano! ¿Lo has matado? Sí, lo he matado No sé si me queda otro Pero tengo muchos buzos Me gustaría volver Esta es la DB Puede ser que me quede otro, eh Qué tiro Vale, no me entra nada más Yo creo que me vi ahí, eh Puede ser que me quede uno ¡Ah! Vamos por aquí en la cajita de compost ¿Hay horno eléctrico ya? Sí ¿Dónde está el metal? Ah, vale En el tío Después te llevo algo Jeringa yo y nos vamos Un segundo ¿Qué pasa? Tengo uno aquí, eh Uf No sé ¡Ah! Me mata ¿Te ha matado? Me están esperando fuera del silo Sí, sí, sí Me ha matado Me ha matado uno Pollo, ¿te looteas? Sí, sí Voy para allá Voy para allá Bajamos tres Y les presionamos Y tú te quedas por fuera Pollo, ven, ven, ven Pollo, ven Estoy yendo Pollo, van a querer salir, ¿vale? Estás de full pendiente Estoy aquí ya, eh Vamos Vení, vení Mirad, tiraros por aquí Eh, por aquí Y Bajad por aquí Con mucho cuidado Con mucho cuidado, ¿vale? Sí Estoy bien Tengo aquí, creo, eh Apuntad para abajo Me estoy curando Están aquí, eh Están aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí Me echo al lado Me echo al lado Tiene acá, tiene acá, eh Púrme, púrme Abro Te abro, eh Abro ¡Story! Yo estoy aquí Yo estoy aquí Muerto uno Muerto el otro Buenísima Vete para atrás, vete para atrás Levanto Buenísima Tore Tore estaba 10 de vida Espérate que puede haber más, eh Voy para allá, voy para allá, eh Tíame la tome, Tore Tiene acá ese, eh Tiene acá, eh Sí, la pillo La pillo Uf, cómo van, bro Vamos para afuera Vamos para afuera Abro, eh Cuidado, abro Espera, espera, que luteo Tengo la AK La AK está reventada Sí, sí, hay que lutear Tú sabes cómo están Voy, voy, voy Me lleno Luteo, Miguel Es que Digo Digo, si ese tío me pusea Es God Porque se queda ahí encerrado Y vosotros lo voláis, ¿sabes? Lo pillo todo, bro ¿Sabes? Quítate ¿Salís? Sí Espérate Lo estoy pillando a todo Vámonos ¿Qué vas tu arma, Miguel? Vale, hay uno ya a la eléctrica Hay uno ya a la eléctrica, eh Vale, voy para ti ¿Vale, vas todo? Sí Vamos, bro Avisar cuando se abra Uy, qué susto Uy, qué susto, Miguel Vale, hay uno en la eléctrica, eh Vale ¿Cómo va? De cabeza de lobo Lo único ¿Tienes muro, Miguel? No tengo Toma Le doy uno Espérate ¿Qué te falta que te pueda dar yo? No te puedo dar, no No, no, no Vale Abro, eh ¿Vamos a salir? Salir, salir Vámonos, bro ¿Le da un headshot y doble hit? Vámonos ¿Me la ha muerto? No lo sé Lleva el chute de carval, ¿no? Vaya, vaya Salir, salir rápido Muerto, muerto, muerto Lo he deleteado Salir, salir, salir Tranqui, tranqui, tranqui Vámonos, vámonos, miguel Lleva headshot ese Aquí, aquí, otro ¿Ese es el otro? Abajo, abajo hay uno Uno, uno lo mate, eh Uy Y volcaba muy yolo ¿Cómo la piqué ahí? No me ha esperado Justo estaba yo, Volca Y de la que me he metido Por si acaso Has abierto Digo, no puede ser Claro Yo es que no me he enterado Se ha quedado encerrado ahí Y le he matado Y según ha abierto Me ha pegado una bola del alcalde No Tú sabes qué pasa, Miguel Que yo estaba detrás de la puerta Y digo, si pusea Está muerto 100% Porque le cierro la puerta Y se la he cerrado, ¿sabes? Y por eso Os lo habéis comido a ese Hemos matado uno cada uno Entonces, ¿no? Vámonos para la Petro, chaval Sí, yo quiero Ah, aquí lo tengo Vamos para la Petrillo Eh, ¿hay gente en la Petro? No se sabe, ¿no? No sé, pero vamos ahí, vaya Eh, llevo buzo Por si acaso Tengo que entrar por el agujero Sí, yo me voy a coger otro Llevo 100 de low Vale, puede que haya gente, eh Atento He dejado una mochila en la barca, eh Ok Ok, no veo a nadie De momento Porque, vale Pues he tirado Se tira, ¿vale? Saltado y subido ¿Os matan? A mí me ha monteado, sí Levanto Ponme, ponme un buzo Ponme un buzo No tengo, no tengo Te mueres Te mueres, te mueres Levántame, levántame, levántame Levántame y subo para arriba No te mueres, te mueres No me ha dado tiempo Te moría Dale, dale, dale Por el submarino Entra ahora Es movida, eh Está aquí, está aquí, está aquí Con Divi ¿No hay nadie? Entra tú Que entre primero, Miguel Que yo voy con la Esta y la tarjeta Voy para allá ¿Hola? ¿Hay alguien? Sube, sube Voy subiendo con la escopeta Si queréis Sube, súbete Cubro la subida Dame un segundo Súbete Dos plantas puedes subir Dos y te aguantas Dos y te aguantas, eh Dos y aguantáis Vale, ahora me cubrí a mí Subo Venga Subo Tengo tu semi, eh, pollo Vale Aguantar, eh No, no, no Mira, aquí, aquí, aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Voy con vosotros Vale Aquí, aquí En la caseta esta En la puerta Aquí, mírame, mírame Míralo, mírame aquí Vale Por el hueco Por el... Vamos por el nervioso Va a salir Buena, mi Miguel Po, po, po Po, po, po Tranquilos, chavales En la boquita Te voy a quitar la escopeta, ¿vale? Bueno, bueno, bro Sabía yo que me tenía que caer Tiene semi extra, eh Eh, está aquí Me ha matado Me ha matado ¿Te ha matado? Directo Sí, 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 directo Pilla la cabrón del suelo Tíramelo ¿Cuántos hay? Vale Tranquilo Cúrate, cúrate Cúrate, no vayas por la tome Toma, te tiro un semi ¿Qué pasó, tío? Un semi con bala Cúrate Qué guapo Muerto hay uno Queda otra, ¿vale? Vale Bajo contigo Sí, sí Vamos a cubrir Están aquí muertos Con todo, bro Muerto el lobo Hay otro aquí escondido Estoy en la caja verde Lo veo, lo veo ¿Vosotros? Bueno Quitarle las armas Subir, chavales Vía libre ¿Ya no quedan vivos? O sea, gente viva, ¿no? Sí, sí queda Sí queda ¿Hay más? Sí Tened cuidado, eh Cuidado con los dustos Por donde os metéis Vale, aquí estoy Os he tirado ahí una Pum Hostia, todos los buzos Que tiene este Meteroslo en la mochila, bro La mochila va a tope, bro Yo también voy lleno, eh Vamos, meteros el botiquín En la mochila no entra más, eh Escúchame Estaría bien dar un vaqueíllo, eh Yo sí Yo puedo lutear Sí, vamos todos llenos Y el lobo este Con todos estos buzos, chavales Pues eso, eh Que vamos a un viaje Ahora tenemos la petrocontrolling, tío ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Me voy yo? Vale, pues toma Te doy una mochila Y si todos vais llenos Me lo llevo yo aquí lo que pueda Porque claro Ah, tengo mochila Tengo mochila en esta En esta ¿Te doy cosas? Sí ¿Te doy cositas? Voy a subir, voy a subir Me lleno ahí Eh, te tiro aquí cosas Vale Ok Vale Llevaros las mochilas Os tiro compo Os tiro scrap ¿Tenéis balas de AK, porfa? Sí Balas de AK Espérate, bro Que me... Vale Ojo yo la otra mochila Está bueno Espérate Para que me destaquéis los compos Me los voy a poner aquí en inventario Chequear, chequear Que estamos todos mirando al suelo, eh Sí, sí No, estoy yo mirando Vale Esto por aquí Posta que has compo Y nos podemos llevar más Vamos, vamos, venga Vámonos Toma ¿Vas lleno? Bebé Violet Me la llevo Me la llevo Cabeza de lobo Me la llevo Y ya, ¿no? ¿Tiene más hueco? Sí, sí, sí Dame, me lo llevo Pues toma Llévalo todo Perfecto Perfecto, perfecto Venga, vamos Mente, Miguel Cubrirnos la salida Activa la caja, brother Hello Todo ¡Vamos! Valeu Easy peasy, lemas griszy ¿Han subido vale? Vale Estad atentos Era barca grande ¿no? Si ¿Y por donde han subido? ¿Al embarcadero no han ido? No, se han metido por las de mano Vale Juntaros todos arriba ¿vale? Todos arriba, venid, venid, venid Hacemos fuerte todos, no sabemos cuantos son Están subiendo ¿no? A ver que hacen ¿Y por donde han subido? ¿Por el buceo? Seguro ¿Queréis comida? Si escaleras de mano aquí no hay Aquí tiene Eh, aquí Aquí lo he escuchado A él Eh, está aquí, está aquí, está aquí Bro, me ha subido Me ha matado Me está looteando Tío 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 Muy tocado, muy tocado ese Muerto este Vale, el otro está en chimenea Viene, sube más, sube más, sube más por aquí, por el lado Por las caderas Se han colado ahí, sí, tío Voy para allá Hay uno saltando aquí, eh Acá, a cogerlo Oye, oye MP5 Omi Airdrop y casco en poco Vale El problema es irse, brother Llegando De una, eh ¿Con barca? Sí Vale, pues preparamos para saltar por el helicuerto Sí, estoy llegando, estoy llegando Tiraos, cuando yo diga os tiráis Soy yo, eh Vale Al agua, pato Al agua, pato Al agua, pato Cuidado Frena, frena Vámonos, vámonos Sácanos de aquí Ni en las películas, loco Ah, sí, 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 sí Curaros, curaros Buscanme una jeringa, por favor No Ni en las películas, ni en las películas Ya, ya, ya Thank you Thank you Thank you Thank you Let's go ¡Está Pedro! Otro sí Tenemos muchos 10, será Pua, es que la Petro ahora para hacérsela es una locura ahora Si yo me he dejado morir para haceros la extracción, amigo mío Claro Está todo planeado Lo sabíamos Madre mía, el horno aquello ¿Qué vamos a farmear? No estaría mal irnos a la nieve, ¿no? He visto ahí un lobo En el TC, ¿vale? De El Chilo ¿Qué lleva? Lo tengo encima Una pistola de clavo, venía a grubear Airdrop ¿Y el airdrop? Airdrop P4 Nada, broma 40 HQ, escopeta, dos correderas Y F1 Bien Yo necesito muro, ¿hay madera? Pua, si es que mira el caminito para allá, qué locura hay, eh Yo iría para allá, eh Para 330, mira Mira esto, bro Toma, Tore Le paras el tren, eh Uff, que esto no para de caer ¡Que no para! Ya estás lleno, Tore Yo tengo la mochila, pero me voy en el inventario ¿Necesitáis meds? Buah, chaval Te va a saltar Yo tengo 4 Te puedo dar, eh Dale apoyo también Un globo arriba, eh A mí en kick me pasa, me ven manco la enloque con tus ¿Le damos? Sí, le damos Mocha He metido mocha, eh No, que si, que si Van a fightear, eh Preparados, preparados Vamos, vamos, puxeadles, puxeadles ya Le he dado una Se han bajado, eh Pero loco, si son 50 hippies Bro, 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 que no paran de salir Se van a estrellar con el muro Se van a estrellar con los muros, seguro Se van al metro, eh Le he dado Yo me he quedado sin bala, eh Me he quedado sin bala Dame bala Me he dado una palilla Uno, dos, tres De pistola Se chocan Se chocan Ah, no Tiene un tema de pipa, bro ¿Ha partido ya? ¿Ha partido? Vámonos Vámonos Eh, puedo hacer un tier, creo ¿Tiene fragmento? No, pero vamos a hacer un horno Y tengo el scrap Pero el horno, ¿pa' qué más? Cien fragmento Eh, se hace rápido, bro No, malos quedáis los dos Pa' que yo y Miguel y volvemos Dale, pues toma ¿Os parece? Sí, sí, llena de dos ¿Puede echarme? Tiradme alguna mochila Toma Es que llevamos una barbaridad, eh Estoy haciéndote armario con la mochila Y toma esto Vale Y toma low Ok Dame barricadas, porfa Y toma, si te puedes meter eso Dale madera y que se haga barricada Pues sí, toma Un K ¿Ya? ¿No me tienes que dar nada más? Nada más Vámonos El low Volca le llevo Llevo, llevo El motopico El motopico de nosotros, ¿no? Sí El motopico de nosotros, ¿no?